Luego de que el chef Jorge Rauch cerrara Criterion, decidió apostarle a la comida criolla. Esta es la nueva propuesta de Casa Palermo. Casa Palermo es mi nuevo restaurante, es un restaurante que queda en la zona icónica de la ciudad. Es una zona, es un nuevo polo de desarrollo, esto queda al lado del Parkway. Es una casa antigua, es una casa muy linda que hemos conservado, donde la idea es que se puede servir gastronomía colombiana. No necesariamente platos típicos, sino la interpretación de Rauch sobre cómo debe ser la cocina colombiana. De entrada puede pedir las típicas empanadas de giaco de Rauch, o también pedir su otra variedad que son las empanadas de caldo de costilla. Otra imperdible es la más horcada, una preparación que es de comida rápida pero que acá se lleva a otro nivel. Su carta se asemeja mucho a la de un bistro porque tiene pocas opciones, sin embargo en estas usted puede encontrar su lado de pollo a la criolla o esta posta cartagenera que la cocinan por 72 horas y está acompañada con arroz de coco y plátano en tentación. E incluso este pargo rojo, sus cócteles también son imperdibles. El recomendado es el Barú, que está elaborado con biche, curazao, limón, amaretto y extracto de uchuma.